¿Qué tal mis amigos de Trabuco? Aquí de nuevo con ustedes para comentarles. En la veriada industrializadora de cacao de Tabasco, Inca Taxa, mejor conocida como La Chocolatera, la situación va de mal en peor. La que fuera generadora de divisas para la Unión Nacional de Productores de Cacao, pues vendía manteca y cocoa a Gringolandia y otros lugares ahora se mantiene de milagro. A Esteban Elías, nuevo líder cacautero, solo le queda rematarla como fierro viejo con lo obsoleta que está la maquinaria. Fíjense ustedes, es de la generación 1950, a menos que el cambio de hordulero de Turingo Núñez diga otra cosa. El Centro Cultural Cárdenas ya va agarrando forma, pero los más de 7 millones que le metieron no dieron para terminarlo, que ahora necesitan otros dos melones y medio para ponerlo de estreno. La neta, sea dicha, 10 millones son mucha lana para un edificio de ese tipo. A mí se me hace que se están llevando su buena tajada a los contratistas y autoridades. La otra bronca será mantenerlo activo y que no se convierta en un elefante blanco como se ha convertido el Palacio Municipal. ¿Qué les parece? El que hizo una barbacoiza el fin de semana pasado fue Tomás Brito, mejor conocido en la farándula grilleril como Tomatito, según que para celebrar su cumple y su primer informe como diputado federal. Pero según los politólogos de café, es que Tomasín quiere repetir como otra calde. Para muy nada de sus malquerientes es que el Tomate abarrotó el domo de la Deportiva, no sé si porque lo quieran mucho o porque ofreció dar una sabrosa barbacoa. Quien anda muy inflado y arrequintado pensando que no hay quien le haga sombra en la búsqueda de la dirigencia municipal perredista, es el mamaito, o sea, Mateito de la O. Claro, cuenta con el respaldo del precio municipal Avena Pérez, y eso es bastante. Otros dicen que el consentido del precio y Abraham es un tal Leonides. Los otros aspirantes se tienen que rascar con sus propias uñas, como son Orlando Molina, un tal Acevedo y Alipio Ortiz, quien de plano está a punto de tirar la toalla. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué de cosas este 27 de febrero? El centenario cumplió 50 añotes. ¿Qué celebración más grande tuviera si este año los Olmecas sacaran el orgullo y se coronaran? ¿Cómo la ven? ¡Ah, caray! También con el 27 de febrero la raza sigue confundida, pero los que se pasan de ignorantes o burros son algunos maestros y autoridades que piensan que se celebra la batalla de la Jabactal ese día y no la expulsión del ejército representativo de Francia. ¡Sí, serán! ¡Sí, serán! Y así nos despedimos hasta la próxima. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray!